La Agencia Inmobiliaria de Lujo El premio nacional El Suplemento 2022 en la categoría Servicios Inmobiliarios es para BIPKEL Consulting Services. Recoge el galardón Antonio Correa, José Figuera y Alberto de la Torre, sus socios. La Agencia Inmobiliaria de Lujo Formación continua, creación de equipos corporativos, enfocados en la excelencia, expertos en PNL y marketing disruptivo, líderes en posicionamiento, tecnología, innovación, premios por nivel de ventas y calidad y todo un equipo en crecimiento involucrado en mejorar la atención al público socialmente. El bienhacer y el trabajo duro de cada reautor y formador crean un nuevo movimiento inmobiliario dando vida a la plataforma BIPKEL. Hola, pues buenas noches a todos. Antes de nada voy a intentar ser breve y quería agradecer a todo el equipo del suplemento ya que sabemos que no es fácil organizar un evento de estas magnitudes y bueno, pues igual que el año pasado, que también contaron con nosotros para este galardón, estamos encantados con ellos y en especial eso, pues es un placer para nosotros poder volver a estar aquí disfrutando de esta maravillosa compañía y significa un empujón bastante grande en cuanto a ánimos para seguir trabajando por la excelencia, que es lo que necesitamos hoy en día en este sector. Voy a dar la palabra a mi socio Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser breve o lo voy a intentar por lo menos. Antes de nada quería agradecer al suplemento, como Alberto, el habernos entregado este galardón, pero sobre todo quería darle las gracias a mis dos socios, José y Alberto. Ellos han estado ahí día tras día desde que nos conocimos, lunes, martes, sábados, domingos, a veces bien, a veces mal. Hemos llorado, hemos reñido bastante, hemos reído también, hemos estado juntos todo este tiempo y quiero recalcar que ellos son los verdaderos artífices de este proyecto visionario por el que hoy estamos aquí, recibiendo este galardón. Ellos confiaron en mí y me dieron la oportunidad de formar parte de todo esto. Así que de corazón les doy las gracias. Bueno, también a todo nuestro equipo, los que están aquí y los que no están. No me quería arrollar un poco, pero me voy a arrollar un poquito nada más. Vamos a ver. Muchos de los que estamos hoy aquí representando a nuestras empresas tenemos que ofrecer algo al público. Hoy en día nos encontramos totalmente inmersos en una nueva forma de presentar nuestros productos. Tenemos que adaptarnos a nuevas líneas de actuación para poder llegar con éxito a todos nuestros clientes. La era digital, el metaverso y las nuevas tecnologías que avanzan día a día a pasos agigantados, nos hacen, bueno, a pasos agigantados a veces tan rápido que mete miedo, nos hace estar en constante cambio, renovándonos y adaptándonos. Estar hoy aquí compartiendo sala con todos vosotros es un verdadero orgullo, pero sobre todo es una inyección de ánimo y energía para seguir creciendo y mejorando día a día. Recibir este galardón nos hace darnos cuenta de que con trabajo duro, ideas, cautela y persistencia, todo lo bueno acaba llegando, pero que principalmente es el único camino para alcanzar la excelencia, pudiéndose aportar un pequeño grano de arena, nuestro pequeño grano de arena a esta vida, para que sea cada día un poquito mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.